Esa manguera a mí me está mojando, no sé, pero me está agotando. Me ponen nerviosa, me suben las notas, yo quiero que me quise la buena boca. Que me moje, yo quiero que me moje, que me moje, yo quiero que me moje, uh. Que me moje, yo quiero que me moje, que me moje, yo quiero que me moje, uh. Saca la manguera, muérete la manguera, muérete la manguera, muérete la manguera, muérete la manguera. Ah, ah, ay, do, 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 ay, do. Apágame, que estoy que me sofoco, con la luz prendida no me apagues el foco. Si tú no la haces, yo mismo lo coloco, no te hagas el duro que yo soy quien te provoco. Nunca no te apanes, yo tengo los planes, te doy mi número para que me llames. Quiero que mi nombre de anoche lo clame, que toda tu agua encima derrame. Ay, que me mueve, yo quiero que me mueve, que me mueve, yo quiero que me mueve. Agarra la manguera y chupa la manguera, toca la manguera, coja la manguera y jala la manguera y coge la manguera. Dale vuelta a la manguera pa' que sienta la manguera, pa' que la manguera no se te vaya. Agárrate sin que tiene tu falla, pa' que veas tú que fof y el silla está con el ritmo de la manguera. Y que me mueve, yo quiero que me mueve, que me mueve, yo quiero que me mueve. Hace la noche y me llama si soy el que la destroza, candela con mi manguera te apago si está fogosa. La pongo y la descompongo como si fuera una prosa llanita, pero la dejé honda como una posa. Redona, malona, cara de mala, nalgona, siempre pa' mí está dispuesta a donde quiera me lo dona. Si me aire yo la dejé como el corona, lo único que corona es lo mero que se le come esa dona. Que me mueve, yo quiero que me mueve. Que me mueve, yo quiero que me mueve. Saca la manguera, puerte la manguera, puerte la manguera, puerte la manguera, puerte la manguera. Se pelucó, mira quién llegó, todos saben que yo aquí le meto a todo, el tiempo está pegado como el chicle en la chancleta. Pero ya saben que lo mío es la chancleta, uno, dos, tres. Que llueva el agua, va fuera, se formó la coletera. En la calle, en tu casa o donde tú quieras, saca la manguera. Sácala y ra, 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 mojalo, ra, 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 el pelúcate en ra, 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 Se activó la czego con la manguera. Sácala y ra, 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 mojalo, ra, 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 e pelúcate en ra, 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 Se activó la señal de su mano, la manguera. Ya estamos locos, digan lo que quieran Que yo voy a vivir la vida a mi manera El party está encendido, mis padres y la nena Que venga todo, hoy me da toda quincena La manguera La manguera Ya estamos locos, digan lo que quieran Que yo voy a vivir la vida a mi manera El party está encendido, mis padres y la nena Que venga todo, hoy me da toda quincena La manguera La manguera ¡Arriba! 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 ¡Arriba!